De las glorias deportivas, que campean por España, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no en paz. Los socios y simpaticentes, siempre todos unidos por un sentimiento, el sentimiento blanco. Hoy por fin, un sueño hecho realidad. Sin más, espero que disfrutéis de este gran momento y siempre, ¡A la Madrid! Socios, espero que podáis disfrutar de vuestro equipo en esta sede que ahora vamos a inundar, esta gran sede. Para nosotros es un auténtico placer venir hoy aquí y lo es por muchos motivos. En primer lugar, porque como decía la alcaldesa, este es un sitio fantástico, corazón de la mancha, sitio muy querido y además nos consta donde se siente con pasión a nuestro querido club, el Real Madrid. Y estamos muy contentos porque se funda una nueva peña y siempre decimos que un gran club solamente puede ser un gran club si tiene un gran respaldo social. Y el Real Madrid lo tiene. Lo que realmente vertebra al madridismo no es sino sus seguidores, sus aficionados, sus socios, que a través de la peña le dan total cobertura, total apoyo. Y esto es lo importante, la constitución de una peña, que sigamos renovando a través de todos los aficionados, de todos los seguidores, esta creencia, este cariño inigualable que tenemos todos por nuestro querido club como es el Real Madrid. Hola, soy Verónica y yo soy Sara. Estamos celebrando la inauguración de la peña madridista de Socuellamos. Un saludo a todas las mujeres madridistas, a la madrid y hasta el final. Gracias a ellos, tanto a mi junta directiva como a todos los socios que han creído en este proyecto, han hecho este día que se cumpla y que se haga realidad, que disfruten de esta noche, pero que mañana es cuando tenemos que empezar a seguir trabajando con mucho más ahínco para que esta peña sea la más grande o una de las más grandes de Castilla-La Madrid. Y nada más, el mejor equipo del mundo. La verdad es que es un placer, como alcaldesa, estar aquí, compartir mesa con gente histórica de este proyecto, de este gran club como Amancio, estar con el vicepresidente segundo, con otros jugadores, con gente que forma esa gran familia del Real Madrid. Un saludo para los niños madridistas del Real Madrid, a la madrid y hasta el final. Yo simplemente felicitaros por este magnífico acto, felicitaros por esta inauguración tan magnífica y por el grado agradable que hemos pasado aquí todos juntos y desear que este primer aniversario y esta inauguración de sede nos traiga consigo grandes triunfos. Por lo dicho, gracias por todo y a la madrid. ¡Gracias!